Y bueno mi gente, abajo en la descripción voy a dejar una página donde podrán obtener diamantes gratis, de manera fácil y rápida. Lo bueno y lo más importante es que en la página habrán sorteos donde también podrás ganar. Solo debes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de códigos de diamantes, pases élites, noticias y más. Para más información les invito a que visiten la página. Hola, ¿qué tal bitercitos y bitercracks? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va el día de hoy? Por mi parte todo bien, todo bonito, solo que esta vez un poco sorprendido la verdad. Ya todos sabemos perfectamente la constante competencia entre las comunidades de Free Fire, PUBG, Call of Duty y Fortnite. Cada quien defendiendo a muerte su juego favorito para saber cuál es mejor y su ideología. Lo que me sorprende de todos estos juegos es la similitud entre tantas cosas que hay dentro del juego, o sea dentro de todos estos juegos. Tanto así que me pongo a pensar si son simples coincidencias o en realidad se copian entre ellos mismos para crear un hype inmenso o dar mucho de que hablar con el tiempo. Más o menos el ejemplo de los cascos al nivel 3 de Free Fire son exactamente igual a las de PUBG. Copia descarada o coincidencia, no lo sé. Y es por eso que en el video del día de hoy deseo traerles un top 5 cosas que tiene Free Fire y copian otros juegos. O también pueden verlo de esta forma. Top 5 cosas que tiene Call of Duty, Free Fire, PUBG, Fortnite y otros juegos lo copian. No sé, allá ustedes vean el título que le quedaría mejor al video, pero ahí tienen más o menos la idea. El video va a ser muy bueno, así que me gustaría que dejen un like para que así puedan ver lo más personas lindas como ustedes que les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vayan a ver unas buenas Oreos con leche, pónganse cómodos porque por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Para empezar fuerte con este top, tenemos un tema polémico con respecto a las copias descaradas en los sets de Free Fire, o sea los trajes. Ya que para el 5 de noviembre del 2020 Free Fire la tan sacó un evento llamado El Buen Fin, ya que en Indonesia sacaron este traje un mes antes. O sea, en octubre 6, como siempre, ya todos sacando anticipado porque los quieren más que acá. Pero bueno, como traje principal tenemos el paquete Cazador Salvaje que es el que están viendo en pantalla. Un traje interesante con un poco de copia al famoso personaje King de la saga Taken, pero bueno, eso no es el tema. Resulta que en Call of Duty, hace unos días atrás, exactamente el 9 de noviembre, Call of Duty mismo sacó al juego unas cajas llamadas Prey and Predator, donde como pueden ver, el premio principal sería un traje idéntico al que tenemos en Free Fire también. Obvio que con unas cuantas diferencias, pero la idea es exactamente la misma, una cabeza de león. En esta ocasión sí podemos decir que el traje de Call of Duty salió días después que el de Free Fire. O sea que aquí ya podemos ver quién más o menos copió la idea de quién. Puggy tampoco se salva. Más o menos por junio del 2020, Free Fire decidió sacar en la look royal de diamante un set llamado Rastreador Místico, este que están viendo a todo llamativo y novedoso aquí en pantalla. El traje es muy bueno y a mí me gusta por lo interesante que es. Puggy para septiembre del 2019 decidió sacar una skin muy llamativa en su pase de batalla y es la que estamos viendo en pantalla. La temática del traje es la misma que la de Free Fire, a diferencia que Puggy la sacó un año antes. Ahora sí, Call of Duty Mobile no se queda atrás, ya que para octubre del 2019, por temáticas de Halloween, decidió sacar un evento de ruleta donde como traje principal tenían este que están viendo, llamado Idora Kai. El evento es muy parecido al de Free Fire que estamos acostumbrados a ver, asimismo tienes que gastar CP que en Call of Duty serían los diamantes de Free Fire, CP son esos. Como dato curioso, en esta ruleta hay un arma que volvieron a meter en el juego y que se podría decir que era exclusiva, o sea que la comunidad de Call of Duty también se queja por las cosas que vuelven a meter al juego. Un arma que antes sacaban de manera más difícil, ahora es más fácil de conseguir en ese evento, o sea, un dato curioso demasiado bueno. Pero bueno, estamos aquí por los trajes y la similitud entre ambos trajes sí está bastante interesante. Los dejo a ustedes para que puedan decidir si es una copia o una simple coincidencia en estos sets. Juzguen ustedes. Para esta parte del video les voy a hablar de los emotes. Por si muchos no lo sabían, Free Fire empezó a meter emotes al juego en noviembre del 2018, los cuales los primeros fueron el famoso emote de hola y el de aplausos, cosa que en esos tiempos tener emotes en Free Fire era una novedad bastante llamativa. En esta ocasión hay que aceptar que Fortnite es el pionero de los emotes ya que llevan más años dentro del mundo de los juegos. Pero la similitud entre los emotes es lo que me da mucha curiosidad entre ambas empresas, ya que algunos de ellos son gestos de personajes tales como los de Woody, los de Salvate y otros más que pueden ver en pantalla. En esta ocasión sí se podría decir que ambas empresas decidieron aprovechar las tendencias del momento para hacer las emotes, pero aún así no se salvan de que sean copias la una de la otra. Por si pueden darse cuenta, son exactamente los mismos emotes, solo que en diferentes plataformas de videojuegos o en diferentes videojuegos. Eso sí, deberíamos de ley entender que Fortnite fue el primero de los primeros en meter este tipo de emotes al juego, pero hoy en día tener emotes en Free Fire, en Call of Duty y en cualquier modo de juego Battle Royale es indispensable. Y es por eso que los emotes están en este video o están en este top. Juzguen ustedes si es que se copian el uno del otro o simplemente son otra vez coincidencias como quien dice. Como pregunta del día, tenemos a Daniel Araujo que nos comenta con qué programa editas tus videos. Saludos a Colombia. Y bueno, mi programa favorito para editar se llama Adobe Premiere Pro. Lo uso en la computadora y actualmente estoy usando la versión 2019 porque la 2020, como aún está nueva, tiene algunos fallos que, bueno, no me gustan en realidad. También uso After Effects para realizar algunas cosas como intros, como sobreimposiciones, como las que están viendo y otras cosas más. Es un programa muy amigable y si tienes algunas dudas sobre cómo editar aquí, pues hay algunos tutoriales en YouTube que a mí me han ayudado bastante. O sea, algunas cosas me han ayudado viendo en YouTube. Te lo recomiendo. Y esto no es publicidad. En este puesto, Call of Duty se lleva los créditos ya que es un videojuego que a la larga va creando muy buenas sagas. Ha logrado crear modos de juegos muy buenos a lo largo de estos tiempos. Tales como el famoso Goon Game que, como podemos observar, lleva muchos años siendo uno de los favoritos de la comunidad de Call of Duty. Free Fire decidió adaptarse a estas cosas sacando así para febrero del 2020 un modo de juego llamado Rey de las Armas. Cuya temática e idea es la misma. Ir avanzando de arma cada vez que te hacías una kill hasta llegar a la final. Un juego bastante bueno pero que obviamente Call of Duty lo hizo mucho mejor porque la jugabilidad de Call of Duty para este modo de juego es muy buena. Asimismo, tenemos otro famoso modo de juego llamado Baja Confirmada, la cual en Call of Duty consta de hacer kills. Y para sumar puntos a tu equipo debías recoger la placa del enemigo que asesinaste. Free Fire para abril del 2020 decide sacar un modo parecido llamado Asesinato Asegurado donde constaba exactamente de lo mismo. Así que para explicarles mejor, Free Fire trató como que de copiarse de esos modos de juego que tenía Call of Duty ya que eran muy llamativos. Y la verdad es que son exactamente lo mismo pero con diferentes nombres. Hay que aceptar y hay que darnos cuenta que la jugabilidad de Call of Duty y el tiempo que lleva Call of Duty metiendo estos modos de juego hacen que sea mucho mejor en Call of Duty que en Free Fire. Pero eso sí, no le quita el hecho de que en Free Fire este modo de juego sea llamativo. Y bueno, nos divierte un poco. Y asimismo hay diferentes modos de juego que Call of Duty ha ido sacando con el tiempo y que Free Fire simplemente lo ha adaptado a Free Fire mismo para que nosotros podamos jugar tales como los que estás viendo ahora en este video. Déjame en los comentarios qué tipo de modo de juego te gusta más, si el de Call of Duty o el de Free Fire. Porque a mi gusto personal, ya les digo, la jugabilidad que tiene Call of Duty es mucho mejor y mucho más si juegas en Play o si juegas en PC. Este tema que van a ver lo toqué en el video pasado pero no tan a detalle como lo haré ahora. Resulta que Free Fire decidió crear un hype muy grande al anunciarnos Bermuda 2.0, un mapa muy distinto al Bermuda que estamos acostumbrados, donde nunca dieron una explicación de qué trataba ni cómo sería el evento. Pero las suposiciones llegaron y las conclusiones fueron las siguientes. Para julio del 2020 empezaron a salir filtraciones de que Free Fire sacara un mapa remasterizado aprovechando como excusa unos meteoritos que se podían ver dentro del juego cuando estabas en una partida normal. Así como estás viendo ahora en los videos. Automáticamente la comunidad de Free Fire conectó la idea de dicho evento con uno idéntico que hubo en Fortnite. En octubre del 2019, Fortnite en su temporada 10 creó un evento único tal como Fortnite sabe hacerlo. Donde en plena partida empezaron a caer meteoritos destruyendo todo su paso y cambiando por completo el mapa en su siguiente temporada. Y muchas cosas más. La expectativa por parte de la comunidad de Free Fire fue tan grande que vieron un parecido debido a los meteoritos que se veían en el juego y a su vez la idea de un mapa nuevo. O sea, todo se asemejaba a lo que estaba haciendo Fortnite o a lo que había hecho Fortnite en sus tiempos. Así que la emoción de este nuevo evento era tan grande que bueno, aún seguimos esperando la próxima actualización para ver si Free Fire hace algo diferente o sigue llevando la misma temática que es su competencia Fortnite. Porque con el paso con el que va y con la idea que están teniendo en este evento, la verdad es que se está pareciendo bastante a lo que hizo Fortnite hace tiempo atrás. Díganme ustedes si es que se les parece el evento o no se les parece el evento, pero para mí es casi lo mismo. Meteoritos cayendo a la ciudad y el mapa que muy pronto cambiará gracias a esos meteoritos. No lo sé, digan ustedes. Una última cosa que bueno, he visto en varios modos de juego y que Free Fire implementó es la opción de reanimarse o auto-revivirse con la famosa horizontalina, que fue implementada en julio del 2020 y la idea de este objeto es poder reanimarte cuando te tumben en duelo de escuadras. La idea de Free Fire es ver la aceptación por parte de la comunidad a este objeto y así saber si sería buena idea meterla en modo clasificatoria o no. Por eso es que solamente está en duelo de escuadras. Ya que en Call of Duty para el modo Battle Royale tienes este mismo objeto para auto-reanimarte al momento de ser tumbado. Cabe recalcar que solo funciona en modo escuadra y en Free Fire solamente lo tenemos en modo duelo de escuadra en clásico. La verdad es una muy buena opción al momento de estar en una escuadra el poder reanimarte solo, ya que ayuda bastante. Sea copia de Free Fire a Call of Duty o no sea copia, terminó siendo una buena implementación ya que le da al juego otra experiencia y a mi gusto es muy buena ayuda en duelo de escuadras esta horizontalina. Me gustaría leer sus opiniones con respecto a si les gusta o no la idea de la horizontalina en Free Fire y si les gustaría tenerla en clasificatoria. Y bueno, lleguemos a la parte final donde voy a dar cuatro saludos como prometí en el video pasado. Fueron bastantes mensajes la verdad, así que en el próximo video haremos muchos más. Como primero deseo enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Ángel alias Gabox, un seguidor que siempre está en los estrenos de los videos y eso me alegra saber. Un saludo a Pablo también que muy amablemente me pidió un saludo y con todo el gusto del mundo lo hago para ti, crack. Un fuerte abrazo también. Por otra parte, un saludo a Perchito, un suscriptor muy activo también tanto en YouTube como en mi Instagram. Un abrazo, crack. Y como último, un saludo y un fuerte abrazo a Julio y a su hermano Santiago que siempre ven mis videos y le dan un buen like. Se me cuidan mucho y hagan siempre los deberes. Si desean más saludos como estos para el próximo video pueden seguirme en mi Instagram personal, Ariel su guión Zurita, que encantado de la vida les enviaré un saludo a mis últimos seguidores. Son bastantes, pero siempre voy a tratar de enviar saludos a los que más puedan. Y sí, mi gente bella, estas han sido unas cuantas cosas que Free Fire ha copiado de otros juegos y viceversa, otros juegos han copiado de Free Fire. Me gustaría saber si hay más cosas que Free Fire haya copiado de otros juegos y por supuesto me lo dejen en los comentarios para así poder sacar una segunda parte en caso de que les guste la idea. No olviden también dejar un buen like para que así este video pueda llegar a más gente que esté interesada en este tipo de contenidos y como ya había dicho antes, poder hacer una segunda parte. No olvides también que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte ya que aquí hablamos de estos temas de tops y muchas cosas más que te puedan gustar. Por mi parte, un placer haberles traído este top. Se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!